Urgente, urgente, urgente. Tenemos sentido de urgencia. Urgente, haz esto en caso de tentación. Aquí estamos en vivo, en vivo, en vivo. Ok, estamos preguntándonos qué hacer para tener una vida disciplinada. Hoy es el día número 15 del reto de 45 días y es muy urgente que tú veas esto que vamos a aprender hoy antes de caer en la tentación, antes de caer en abandonar, antes de decir no puedo, no soy capaz, no sé, no es que yo he querido ser disciplinada porque muchas de ustedes me han dicho, ay, Marimena, es que yo he querido ser disciplinada, pero es que como que no soy capaz. Y me da tristeza, de verdad, de verdad, me da tristeza saber que eso es así. Entonces, para esta semana hemos diseñado, vamos a diseñar algo, aquí estamos, listo. Para esta semana vamos a diseñar, acuérdense que el sistema que nosotras, que nosotros estamos, espérenme para que me quede las dos cámaras en el mismo ángulo. Ok, a ver, nosotros hemos trabajado tres semanas, ¿sí? En la semana uno aprendimos lo que era la disciplina. En la semana dos aprendimos lo que era el dominio propio. Y en esta semana número tres vamos a aprender lo que es la intención. Entonces, es urgente, antes de que usted diga que es que usted no puede, antes de que usted diga, no, definitivamente esto es horrible lo que me está sucediendo, lo que vamos a trabajar es trabajar con la intención. Por lo tanto, esta semana, durante los próximos siete días, hablaremos de la intención. Y como siempre me pregunto, ¿y qué es la intención? ¿Y para qué sirve la intención? ¿Y yo qué hago con la intención? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué tiene que ver la intención con la disciplina? Porque si usted no se levanta con una intención, con un objetivo, con un fin, ¿dónde pongo la mira? ¿Para dónde yo voy? Entonces pregunto, ¿para qué va a tener disciplina? Si usted no tiene ninguna intención. Entonces, me parece que antes de decir que usted no sirve para ser disciplinada, antes de decir que usted no sirve para tener dominio propio, antes de decir que usted no sirve para tener voluntad, yo le propongo algo. ¿Listo? Pero pregúnteme, Maribel, ¿qué es lo que usted me va a proponer? Hola, ¿cómo está, Blais? ¿Qué es lo que yo le voy a proponer? Vamos a proponer algo muy importante. Yo le propongo que nos demos la oportunidad de establecer esta semana, establezcámonos una intención. Aprendamos qué es una intención. Y como siempre, el libro que estamos trabajando en este reto es este libro, Todo es Posible, Inventa Tu Futuro, porque necesitamos tener una intención. Y para poder tener una intención clara y definida, acuérdate que la intención es... Entonces aquí, espérenme un momentico, ¿qué hice yo? La intención es dónde, cuál es la intención, cuál es el enfoque, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que yo tengo a largo plazo. ¿Cuál es mi intención para los próximos 10 minutos, para los próximos 10 meses, para los próximos 10 años? Utilizando la regla 10-10-10. Entonces, me gustaría que te preguntaras, ¿cuál es...? Oh, my God. Un momento, por favor. ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, señora. Sí. Sí. Sí, lunes a las 4 de la tarde. Correcto. Ok. Listo. A las 4 de la tarde estoy allá. Muchas gracias. Gracias. Que esté bien. Oh, my God. Le doy debo en pausa. Bien, viendo a conectar, vamos a ver si no se me dañó la conexión. Aquí estamos. Ok. Entonces, yo voy a leer esta parte de, para tener una intención, ¿sí? O sea, voy a, vamos a trabajar toda la semana en esto de la visualización cuántica. Entonces, ¿qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Entonces, tú tienes que tener una intención. Y la intención se da para el futuro. ¿Cuál es tu intención en el futuro? ¿Qué quieres en el futuro? ¿Dónde pones la mira en tu vida? ¿Cuál es el enfoque? Poner la mira, poner la intención, poner el enfoque. Es que a mí me gusta mucho hablar de diferentes palabras para que mi mente pueda entender que la visualización cuántica comienza con una intención. Y si usted no tiene una intención, no se visualiza en el futuro, usted en el futuro no va a existir. O si va a existir, va a existir en desorden. Y la disciplina es orden. Entonces, la visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Es una herramienta que te va a llevar del punto A al punto B. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu intención? Porque estás aquí y necesitas ir allá. Estás aquí en el punto A y necesitas ir al B. Ay, estoy hablando tan raro. Es que tengo la lengua como enredada. Tengo un problema con los dientes. Y está grave el problema. Pero, ¿cuál es mi intención? No me importa. ¿Cuál es mi intención? Esa es una buena pregunta, Marimelda. ¿Cuál es su intención para el futuro con sus dientes? Bueno. La visualización cuántica. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Me están preguntando por acá en qué página estoy leyendo. Muchachas, estoy leyendo en la página 132 del libro Todo es Posible. Inventa tu futuro. El libro lo pueden conseguir en Amazon. ¿Ok? Para las que no lo tienen y para los que lo tienen que me están preguntando en qué página. Ahí en esa página. Entonces, visualizar es una herramienta para llevarte del punto A imaginario al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Entonces, esta semana vamos a ver y es importante que vamos haciendo, vamos a poner acá, a ver, ay Dios mío, intención, necesito escribir, intención. Entonces, la intención tiene que ver con la visualización cuántica. ¿Por qué Marimelda es cuántica? Porque es invisible, porque no se ve a los ojos humanos, porque lo único que se ve a los ojos humanos es lo que ya está materializado. Y lo que nosotros vamos a trabajar es lo invisible. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar en el futuro? ¿Se ve en lo material? No. Por eso es que es tan difícil tener disciplina. Por eso es que es tan difícil tener dominio propio. Porque si usted no se ve en el futuro, si usted no tiene una intención clara para su futuro, cómo usted va a ser disciplinado aquí y ahora, si no tiene un propósito, si no tiene un para qué, si no tiene una intención. Entonces, vamos a ver todo esto por partes y para eso tenemos siete días que vamos a trabajar con la palabra intención. La intención tiene que ver con el futuro. La intención tiene que ver con lo invisible. A ver, por aquí vamos a buscar intención. Intención. Intención tiene que ver con propósito. Vamos a ver, tiene que ver con propósito. Intención. Intención tiene que ver con una finalidad. Finalidad. Tiene que ver con determinación. Oh my God. Espera, es que qué se me hizo hoy esto. Esperen un momentico que es que... Ay. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, por aquí van entrando. Voy saludando. ¿Qué vas a poner la música? Esperen, yo apago esto, que es que me desconcentro. Ok. Ok. Oh my God. Oh my God. Listo. Entonces, intención. Intención. Miércoles. Se me daña esto. Estoy acá en intención. Intención. Intención también tiene que ver con finalidad y la palabra intención también tiene que ver con determinación. Determinación. Tiene que ver con determinación. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Tenemos que ir de un punto A a un punto B. Porque si no, ¿cuál es el sentido? O sea, para que yo quiero algo, sí tengo que tener una finalidad. Tener una finalidad es tener un, ¿para qué? Tener una finalidad es tener un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el punto de nosotras tener disciplina? Por eso es urgente, urgente, urgente hacer esto. Urgente. 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 ¿Por qué? Porque la mente tiene un mecanismo. La mente tiene unos programas. La mente es como, las neuronas son como estos programas que estamos trabajando acá. Entonces, la mente necesita tener claridad. Necesita saber cuál es el fin. Necesita saber cuál es el propósito. Entonces, me gustaría que te preguntes, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tú tienes? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la mira? Este tema va a estar, muchachas. Ay, 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 Viviana. No sé si estás aquí conmigo. Ala. Luz. No sé si estás conmigo, pero esto va a estar encantador. O sea, que nosotras esta semana vamos a hablar del fin. Vamos a hablar del propósito. Vamos a hablar del objetivo. Vamos a hablar de la meta. Vamos a hablar de la mira. ¿Dónde tienes la mira? ¿Dónde tienes la mira? ¿Dónde? Ok. Entonces, cuando uno tiene el propósito claro, y la pregunta que te voy a hacer hoy es, haz esto urgente antes de caer en tentación. Ese es el título de hoy, ¿cierto? Sí, el título de hoy es, urgente, haz esto antes de caer en tentación. Vamos a poner este título acá. Pegar. Ya lo pegué. Urgente. Maribel, ¿qué es lo que tengo que hacer urgente? ¿Qué es urgente? Haz, oh my God, haz esto antes de caer en la tentación. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de caer en la tentación? Trabajar la intención. Esta semana vamos a trabajar la intención. ¿Y qué es la intención? La intención tiene que ver con el propósito. Tiene que ver con la finalidad. Tiene que ver con la determinación. Y tiene que ver con el empeño. Hagan un cuadrito así, miren. Como para que sepan que determinación, para que sepan propósito, determinación, finalidad. Y van escribiendo así, determinación, empeño. Tiene que ver con el empeño. Tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la resolución. Tiene que ver con la resolución. Y tiene que ver con la decisión. Todo esto son mecanismos del pensamiento. Dijimos acá, y quiero que lo volvamos a leer. Antes de leer eso, pongan acá. Propósito. Tiene que ver con deseo. Traten, yo parezco, o sea, yo sé que ustedes harán los resúmenes como ustedes quieran. Sino que cuando uno está haciendo resúmenes, es bueno, digamos, la mente aprende más. Cuando hay colores, se activan el 35% de las neuronas. Se activa todo tu sistema nervioso. Y cuando hay colores, le das claridad a tu mente. Y tu mente aprende más. Y entonces, si la mente aprende más. Y si usted está con más claridad, el cerebro le presta neuronas. Y usted, esto lo lleva a la experiencia. Que es lo que a la final nosotros necesitamos. Experimentar estos procesos. Entonces, el propósito tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el deseo. Yo me agacho acá. Tiene que ver con el deseo. Se me olvida que es que tengo la cámara ahí. Tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con la pretensión. Y tiene que ver con el designio. Designio. O sea que eso tiene que ver con... El designio tiene que ver con un objetivo. El propósito es lo mismo que un objetivo. Sí. Póngalo también. Me hace el favor. O sea que eso tiene que ver con un plan. Sí. Póngame ahí, por favor. Plan. O sea que eso tiene que tener como que haya una intención. Un proyecto. Un plan. Un plan. Un plan. Oh my God. Todo lo que vamos a aprender esta semana. Guau, 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 guau. Muchachas. ¿A usted no les parece muy emocionante esto? Entonces, mira, mira la técnica que vamos a usar. A ver. Mira, mira, mira. Ey. Niña. Póngame cuidado. Oiga. Póngame atención. Que es diferente a intención. Atención es que yo le digo, mírame. Mírame acá los ojos. Quitémonos las bajas. Ah, es que estaba de gafas y todo. Sí, estaba de gafas y no me había dado cuenta. Oh my God. Estoy emocionada. Me emocioné. Me emocioné. Me alegré. Me alegré la vida. Imagínate. Imagínate. Oh my God. Ay, muchachas. A mí me gusta tanto estudiar. El objetivo. El propósito. Tiene que ver con la intención. El propósito. El deseo. El designio. Tiene que ver con los planes. Hasta. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotras? Dios mío. Buena pregunta, Marimilda. Buena pregunta. Buena pregunta. Voy a seguir leyendo. Todo. Absolutamente todo lo que ves a tu alrededor, primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. Imagínate cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces yo también tengo que tener claridad entre una mente pensante, este es color naranja y este es color verde. Una cosa es la mente pensante y otra cosa es la mente emocional. Y vamos a entrar en todos esos detalles. Y vamos a entrar en todos esos detalles, sí. Me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque para entender cómo funciona. El proceso de visualización hay que entender cómo funciona la mente. Y según eso, tenemos la mente pensante. Y tenemos la mente emocional. Entonces, yo voy a poner esto con color verde emocional. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no podemos enredar las cosas. Y tenemos mucho, mucho que aprender. Por lo tanto, es urgente. Porque haz esto antes de caer en la tentación de decir que tú eres indisciplinada. Tú no eres indisciplinada. Eso es mentira. Tú no eres, no eres, no eres falta de voluntad. Eso es mentira. Lo que pasa es que tú estás confundida. Que es importante cuando nosotros estamos confundidos y no sabemos lo que queremos. Y no sabemos cuál es la finalidad. Y no sabemos. Entonces, entramos en confusión. Estoy confundida. Porque yo no tengo, no tengo como un propósito. No tengo un fin. No sé para dónde voy. Entonces, ¿para qué va a tener disciplina? Entonces, no es que usted sea indisciplinada. Es que le hace falta tener... Perdón. Mira, relax. No es que usted sea indisciplinada. No es que usted le falte voluntad. Es que usted no tiene una intención. No tiene un propósito. No tiene. La visualización es una cualidad humana. Solamente los humanos podemos imaginar. Solamente los humanos podemos imaginar. No hay otro ser vivo en este planeta Tierra que tenga la capacidad de imaginar, de viajar al futuro, de proyectarse, de tener metas, de tener propósitos, de tener la mira puesta en algo. No hay nadie. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender eso. Entonces, todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor, primero se creó en la mente de alguien. También se creó, ay, ¿dónde estoy yo? Se creó en la mente de alguien en un momento dado. En el mismo instante que comienzas a visualizar, activas tu cerebro las mismas zonas emocionales que se aceleran como si estuvieras viviendo una realidad. Marimelda, o sea, que uno al cerebro lo puede engañar. Sí. Sí lo puede engañar. ¿Y quién manda aquí? Hola, Viviana. Qué gusto verte. Llegó, Viviana. Bravo. Qué emoción. Qué emoción. Ay, ¿cómo así, Marimelda? Entonces, uno puede enseñarle a la mente quién manda. Claro, claro, claro. Enseñale a tu mente quién manda. Voy a poner acá. Enseñale a tu mente. Vamos a ponerle acá. Si tengo confusión de colores. Enseñale a la mente quién manda. Vamos a ver. Enseñale al cerebro quién manda. Enseñale a la mente. Enseñale. Enseñale al cerebro. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y con lo que yo acabé de leer, te hago una pregunta. Lo puedo engañar a mi cerebro. Es a mi cerebro que yo puedo engañar. ¿Por qué? Porque estoy activando un área del cerebro que es la imaginación. Y la imaginación es un área, es una, unas áreas cerebrales que no la tiene un perro. Que no la tiene un animal. Y yo me diferencio del animal en la imaginación. Usted no puede poner a un mico llorar, porque se imagina algo. Un mico no se imagina. Un mico ve. Y nosotros tenemos que salir de la mente animal para salir de ahí. Yo no tengo que tener la mira en las cosas de la carne, sino en las cosas del cielo. Y yo digo, oh my God, apenas lo vengo a entender. Muchachas, yo no había entendido esto. No lo había entendido. Pero, pero el entendimiento apenas me están cayendo los 20. Voy a, voy a leerle esta frase. Espérenme y verá. Espérenme y verá. Un momento que lo leímos esta semana. Dijimos, la gratificación inmediata te impide lograr las metas. Y empezamos hablando de disciplina. Porque pensamos que lo más importante era la disciplina. Listo, sí o no. Entonces dijimos, ah, bueno, miren, le voy a dar una técnica para que, para trabajar la gratificación inmediata. Quítate lejos de mi vista, quítate delante de mi Satanás, fuera de mi mente, fuera de mi vista. Me eres tropiezo. Quítate que me eres tropiezo, porque es que yo sé para dónde voy, mi amor. Yo tengo una intención y yo tengo una finalidad y yo voy para allá. Y no se me puede poner en la mitad porque, ah, pero es que yo no veo eso. Pero yo sí lo veo porque yo tengo imaginación, porque yo me veo en el futuro, porque yo sé para dónde voy. Pero es que, quítate delante de mi Satanás, me eres tropiezo. Me estás, no me enrede, mi amor. Quítese de ahí que no, que no lo quiero. Porque me, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios. ¿Dónde está la intención? ¿Dónde está el propósito? Cuando las personas no ponen la mira en el futuro, el día a día se vuelve una porquería, se vuelve una aburrección, se vuelve una vida jarta, una vida con pereza. Esto tiene un propósito, esto tiene un plan y esto tiene algo más grande que nosotros mismos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Como me imagino. Y si no, no existiríamos. Yo creo que ni siquiera existiríamos como raza humana. Y ya vamos para el martes, ya vamos para la luna y ya hemos ido ahí a viajes y no sé qué. Porque, claro, porque no pones la mira en las cosas de Dios y tú tienes que poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas de lo invisible, en las cosas de la imaginación. Y tú entras, cuando activas el proceso de visualización cuántica, entras en ese mundo que solamente tú lo puedes ver. Y como tú lo puedes ver en tu imaginación, tú puedes engañar a tu cerebro. Lo puedes engañar si tú puedes ver tu futuro. Y esta es un área del cerebro que hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que identificar los patrones, hay que hacer una tarea. ¿Vale la pena, Viviana? Para mí sí. Vale mucho. Vale muchísimo. Vale la pena. Y necesito en mi vida personal darle un propósito a mi cerebro. Yo necesito, es una necesidad humana darle un propósito a la vida. Es una necesidad humana darle una finalidad a la vida. Y entonces, dice, en el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo en la realidad. Porque yo tengo que poner la mira en las cosas del cielo. Y entonces eso le da un propósito. Y entonces digo, bueno, sí, yo tengo un propósito. Yo tengo un futuro maravilloso, sí. Entonces, ahora sí vale la pena no comerme este chocolate. Porque yo me estoy viendo en el futuro muy linda, muy hermosa. La comida. Solamente ahora, que yo ya tengo 56 años, y esto va para ti mujer que tienes 42 años. A la que tenga 42 años, por favor, escúcheme. Cuídese, porque cuando va entrando a la menopausia, va perdiendo calcio. El cuerpo se va desgastando. Pero si usted se cuida 10 años antes, va a evitar estar mueca como yo a los 56. Si me entendió, o no me entendió, o le vuelvo y le explico, Federico. Cuando uno entra a la menopausia, usted todavía no está aquí, porque eso es que yo le llevo a usted 10 años. ¿Cierto, mi amor? Mire que yo le estoy preparando el futuro. Mire que yo la estoy educando para el futuro. Mire que yo le estoy diciendo para el futuro. ¿De acuerdo a qué? A mi experiencia. A veces uno dice, ay no, es que los viejos son tan aburridores. Ellos qué van a saber si uno... Ellos no saben nada. No, los viejos sí saben. Los viejos saben en qué se equivocaron. El viejo sabe en qué se equivocó. Entonces, el viejo sabe que tiene estas cinco opciones. Pero entonces, el viejo, en su sabiduría, dice, yo no escongo el morado, porque la otra vez yo escogí el morado y, uy, me fue muy mal. Ay, no, yo no escongo el negro, porque, uy, esa vez cuando yo me fui, ay no, también me fue muy mal. No, yo no escongo el café, porque esa vez me pegué una ensuciada y, uy, no, 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 eso parecía comiéndome un vaso con mierda. Ay, yo no escongo el verde, porque la verdad es que me, me fue, ese día llovió y me empantané. Y no escogió el azul, porque pensaba que esas eran las cosas de Dios, y que las cosas de Dios eran muy aburridas. Y entonces, a la edad mía, gracias a Dios, apenas lo estoy viendo, porque hace diez años no hablaba como hablo ahora, era otra mujer, era muy distinta, totalmente diferente, he evolucionado, porque yo ya tengo la mira en las cosas de Dios. Y porque tengo ya la mira en las cosas de Dios, porque me doy cuenta que lo material se va acabando, y que nosotros tenemos una vida cíclica, y que nosotros también nos morimos, y somos temporales en esta tierra. Pero que tenemos un espíritu, que no lo vemos, y que tenemos un alma, y que tenemos una parte espiritual y celestial, que no vemos, pero que vamos viendo con la vida, que va teniendo más sentido. Y me quedé con lo espiritual. ¿Y por qué ya te quedaste con este? Bueno, pues porque esto los experimenté. Ahora, María Imelda, ¿y qué me gano yo con cuídame los dientes? Porque yo hace diez años, no sabía que a los cincuenta y seis se pierde el calcio, y se van perdiendo los dientes, y los dientes se te van cayendo, y cuando usted menos piensa, esta mueca no tiene dientes, entonces, se le cae el pelo, le van dando arrugas, entonces, si yo me miro en el espejo, ya no me gusto, y si yo ya no me gusto, entro en depresión, y si yo entro en depresión, no me levanto, y si yo no me levanto, no le doy propósito a mi vida, y se murió la mujer del futuro. Se murió, se murió, le dio COVID, se murió, o se murió de una depresión porque se le murió el papá, o se murió de una depresión porque se le perdió, o sea, muchacha, este tema es muy delicado. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, les estoy hablando, yo ya hice esto, 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 y ya les estoy diciendo, cuídense, no pongan la mira en las cosas de hoy, no pongan la mira en lo que tiene hoy, pongan la mira en las cosas del cielo. Pero, es difícil entenderlo, yo soy la mujer del futuro, y yo puedo venir del futuro a decirles, vean, en el futuro se les van a caer los dientes, en el futuro se van a enfermar, en el futuro les va a pasar esto y se van a morir, porque ninguno va a quedar aquí de, para vestir saltos, ni nada, y en el futuro su papá se va a morir, y en el futuro su mamá se va a morir, y en el futuro yo también me voy a morir. Pero, cuando ya no tenga mi cuerpo, ¿dónde voy a vivir? A mí eso, eso me, 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 ay, no sé, no sé, me pone como nerviosa. Entonces, ¿cuál es el plan para cuando ya no tengas cuerpo? Porque si la mente es tanteza, y, y viaja, ¿dónde quiero viajar cuando yo ya no tenga cuerpo? Oiga, no, déjeme un momentico que esto va más largo de lo que usted cree. Y, leer este libro, con la conciencia que tengo hoy, una cosa fue la María Inédita que lo escribió, hace, 2016, al 2022, estamos hablando de, seis años, ¿sí o no Viviana? María Inédita, de cincuenta años, que escribió este libro, es diferente a la María Inédita que es, que hay hoy aquí con ustedes. Y la que va a estar de sesenta y seis años, también va a ser diferente a esta que está aquí. Por lo tanto, por lo tanto, dígame si es importante o no es importante. María Inédita, si usted a los sesenta y seis se murió, bueno, pues, me morí, no tengo el cuerpo, pero que quedé con conciencia. Y me morí de una manera consciente. Mi papá sabe que se murió. Y su papá, ¿por qué sabe que se murió? Porque él hizo un proceso de morirse conscientemente. Él sabe que se murió. Y él sabe, ay, me dan ganas de llorar. Porque tengo a una de ustedes que tiene el papá enfermo. Y me da mucha tristeza hablar de esto. Uy, me voy a llorar. Me, me da tristeza. Oh, my God. Porque cuando una persona está muerta, o cuando uno ve que el papá se le está muriendo, cuando uno ve que la mamá se le está muriendo, uno dice, oh, my God. Es como si le sacaran a uno un pedazo de su carne. Es horrible. Pero saber que estoy muerto y que, ¿para dónde voy? Para el futuro. Para donde Dios. Y mi papá me decía, yo soy de Dios, vine con Dios y voy para donde Dios. Y prefiero irme para donde Dios que quedarme aquí, en esta cama, dependiendo de un oxígeno enfermo, en una cama que ya me vuelvo un vegetal, a tener una vida artificial, en una cama, en un hospital, prefiero morirme. Y no entiendo cómo funciona la muerte, porque no tengo conocimiento de eso. Pero sí tengo el conocimiento y la experiencia de mi papá. Y en ocho días se murió en el hospital. Y decidió que era mejor morirse. Y Dios le dijo, bueno, venga, pues recojamos a don Darío. Pero murió consciente. Y me imagino, no sé, porque no sé hasta, o sea, no conozco ese mundo de la muerte, la vida después de la muerte. Pero me imagino que es diferente morir con conciencia. Y me imagino que es diferente ver al papá que se murió, pero que yo lo disfruté en vida. Y yo también planeé mi futuro con respecto a la muerte de mi papá. Marí me dice, ¿por qué está hablando eso? Porque te tengo a ti, que tienes a tu papá enfermo en el hospital, y tú sabes que te estoy hablando a ti. Te tengo a ti, que se te murió tu mamá, y tú sabes que te estoy hablando a ti, porque a ti se te murió tu mamá. Y viven presentes. O sea, que el cuerpo no se ve. No pongan la mira en las cosas del cuerpo. Ni de la carne. Y esto no tiene nada que ver con que Marí meida se volvió la, 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 que a veces me dicen, ay, qué pereza, Marí meida se volvió tan, tan todo, lo termina hablando de Dios. Pero es que, si me lo ponen, aquí yo lo estoy viendo. No pongas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tu mamá se murió, pero está tan viva como, como yo. La recuerdas más que cuando estaba viva. No hay un día, ni un momento, en que yo no quiera a mi papá y a mi mamá. No hay un día, en que yo no me acuerde de ellos. No hay un día, en que yo no los tenga presente en mi vida. No lo hay. Y también se puede llorar. También se puede llorar. Porque llorar es parte de la vida. Y tengo que entender que nacimos, ay, ay, me encanta alguien que tiene una frase que dice, te vas a morir. Y tengo que prepararme para la eternidad. Y mi propósito es prepararme para la eternidad. Porque mi papá y mi mamá son eternos en mi corazón. Y yo no me fijo en las cosas visibles. Porque si yo me fijara en las cosas visibles, entonces yo ya estaría desaparecida. Porque he cambiado mucho, ya me veo más vieja, ya me veo mueca, ya me veo con problemas en la dentadura, ya estoy hablando lo más de raro, no puedo tragar bien la saliva. Ya no soy, como era con 42 años, pero de 42 años era inconsciente. No sabía para qué era la vida, no había un propósito. Pero bueno, gracias a Dios, tampoco me estoy dando tanta pela, porque yo me estoy preparando para este futuro que tengo hoy, con todos los problemas que trae. Porque a mí no se me han dejado de presentar ni un solo problema, ni uno. Ah, o sea, que usted estudia y los problemas llegan. Claro, mi papá se murió. Claro, mi mamá se murió. Claro, tengo problemas. Tengo problemas. Muchos problemas. Demasiados. Y ya mi papá ni mi mamá está y ya no hay quien dé la cara por mí. Ahora me toca solucionarlos a mí. Al menos yo antes llamaba a papá. Tengo un problema ahí en Colombia, necesito que me lo solucione. Y ahorita, ¿quién llamó? Es una cosa... Viviana, una cosa es cuando usted tiene a su mamá viva y otra cosa es cuando ella se muera. Mire, es el María Imelda, el antes y el después. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacerles entender? Que la vida tiene un propósito, la vida tiene una finalidad y cuando estamos jóvenes no hay una finalidad invisible. Todo es como material, material, material. Pero con el tiempo, nos damos cuenta de que se necesita... Ojalá mi hijo, que tiene 25 años, creyera tanto en Dios como yo creo hoy. Pero él no lo va a hacer porque él necesita experimentar. y yo le pido a Dios que me ilumine para que él pueda tener ese entendimiento y pueda entender que él tiene que poner la mira en las cosas de Dios, en el futuro de él. ¿Cómo se quiere ver él de 35 años? ¿Cómo se quiere ver él de 45 años? ¿Cómo se quiere ver él de 65 años? y yo como me quiero ver con mis nietos, muy contenta con mis hijos, con mis nietos, y entiendo que físicamente también vamos cambiando, pero también entiendo que tengo que tener aceptación y hay un proceso, muchachas, muy grande con esto. pero allí los tengo gracias a los tres, gracias a Dios, eso es muy importante. Ustedes miren, miren un libro que escribí hace 6 años al leerlo otra vez, esta marimelita no es esta que está aquí, nada que ver, nada que ver con un entendimiento totalmente diferente, con un entendimiento de otro planeta, porque esta no lo entendía, pero hoy que estoy leyendo todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor, primero se creó en la mente de alguien en un momento dado, en el mismo instante que comienzas a visualizar activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo la realidad. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. Mario Imelda, usted por qué escogió ser escritora en los últimos años de su vida, por eso, porque yo quiero tener una mente prodigiosa, porque quiero entrenar a mi mente, porque quiero controlar a mi mente, quiero enseñarle a mi cerebro quién manda, yo quiero enseñarle a mi cerebro quién manda. Me falta visualización, lo vamos a trabajar, Viviana. vamos a trabajarlo, porque yo llevo 10 años trabajando la visualización, y 10 o más, y miren que todavía digamos tengo dificultades, esto no es un tema fácil, no sé cómo a veces la gente le vendía unos programas para cambiar la vida en 5 segundos, 1, 2, 3, tengo la solución, uy no, me parece que son mentiras, que caemos en el facilismo, y que caemos en, ah eso es para mañana ya, no, así no es, no porque la mente es muy compleja, bueno ahora sí, hasta luego que ya se me fue el tiempo y tengo que hacer muchas cosas porque estoy muy responsable, les cuento que voy a viajar a Colombia, voy para Cartagena, como les parece, y posiblemente me quedé unos días en Medellín, no sé, todavía tengo que decirles, mira todos los colores que tengo, bueno mujeres hermosos, copiado y entregado, nos vemos con la ayuda de Dios mañana, mañana sábado, mañana hay reto, y vamos a trabajar mucho, mucho la visualización cuántica porque la mujer que ya está aquí hoy, ya tiene la experiencia de 10 años, así que qué belleza, qué hermosura, I love you, viaje, me voy para Cartagena, para las Islas Barú, chao mis muñecas hermosas, para eso trabajamos, sí o no, para viajar, chao mi muñeca, chao, 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 Gracias.